Se lanza la convocatoria a todas las jovencitas del mineral que participen para ser candidatas a la Feria Nacional de Fresnillo en su edición 2018. Así lo informó el coordinador David Delgado. Fíjate que ya tenemos 15 días que se lanzó una convocatoria a través de la red oficial de la Feria Nacional de Fresnillo, que ustedes la pueden encontrar en Facebook. Es Feria Nacional de Fresnillo con guión 2018, donde se lanzó esta convocatoria precisamente para podernos acercar a todas las niñas desde comunidades, colonias, zona urbana de Fresnillo y que tengan el deseo de representar y dignificar la Feria Nacional en esta edición 2018. ¿Requisitos? Efectivamente, mira, los requisitos que tenemos es ser mayor de edad de entre 18 y 23 años de edad, que estén estudiando o cursando estudios superiores o que ya hayan culminado también su carrera. Precisamente tener una estatura mínima de 1.65, ser soltera y sin hijos y sobre todo pues tener esa pasión por representar esta digna fiesta y por los certámenes de belleza. ¿A dónde deben de inscribirse? Se deben de inscribir a través de prensa, FLL o 2018 arroba gmail punto com. Ahí ustedes, ellas van a poder solicitar una ficha de inscripción donde van a mandar unos datos personales. Entonces, posteriormente se hará un casting interno, Víctor, donde se van a seleccionar a 10 semifinalistas que posteriormente a mediados del mes de junio van a participar en un certamen donde a través de un jurado, que es precisamente quienes ellos van a estar en la preparación integral de cada una de las jovencitas, van a seleccionar a las tres candidatas oficiales de esta festividad. Correcto. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Víctor, y esperamos pues que las chicas se inscriban y sobre todo pues que todos juntos en armonía, en unidad, podamos representar dignamente esta festividad en su 464 aniversario de la Fundación de Fresnillo. Hola, soy Fernanda Argomanis, reina de la Feria Nacional de Fresnillo en su edición 2017. El día de hoy quiero invitar a todas las chicas fresnillenses a participar para que sean las futuras candidatas y la futura representante. ¿Quién será mi seguidora en este año? Vamos a descubrirlo y anímense, chicas. Con imágenes y edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.